Nos estamos calando pues porque hay mucha gente que viene a pedir y nada más a causar el lastre me puedo decir y al final es mentira Di hola y ayudar mucho bueno eso es lo que siempre he querido desde el primer video creo que lo dije ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esprice se encuentren muy, muy, muy bien pues hoy tenemos un nuevo videito ahorita andamos acá en el parque de la marimba bueno así andamos con pura boca nada más nada más que nos venimos a sentar un rato acá porque venimos a hacer mandadito como siempre vamos a decir por ese mandado este pues hoy vinimos a probar unos tostilocos que lo vimos hace 15 días ¿no? sí hace 15 días lo vimos y la neta terminaba chido hoy lo vamos a probar pero estamos llegando muy temprano acá creo todavía no han llegado los puestecitos que se ponen ahí y la neta terminaba rico, rico, rico y traía un chingo de cosas y pues hoy les vamos a mostrar cómo lo preparan, qué le ponen y todo y vamos a dar el punto bueno a ver qué tal sí vale la pena vale la pena espero que se caigan en el video suscríbanse a los que no se han suscrito los que se suscribieron en el canal es bueno si se suscribieron no se van a arrepentir y pues espero que su apoyo amigos no se olviden compartirlo con sus amigos y otra cosa que les quería mostrar era esta playerita que es un bordado 100% de chamano pues lo hizo una ex compañera de la prepa la neta está chido la neta apoyen a sus amigos emprendedores apoyen a la gente para que salga adelante también igual como yo necesito su apoyo que se suscriban ya saben amigos pues ahorita vamos a ver y a la hora que esté le mostramos cómo nos va vamos 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 pues amigos pues vamos ahora quedamos sentaditos tranquilos y ahorita se acercó una vamos a quitar esto que no me enfoca la cámara se acercó un viejito un tío ya hasta mayorcito y nos viene a pedir pues una ayuda para completar el dinero de su esposa y que no sé qué y pues yo pensé que quería así moneditos pues pero era que le hacía falta de dinero para su medicamento y ya le pregunté cuánto le hizo falta y pues para completarte no costaba mucho creo 400 y tanto la el medicamento sí una pastilla y pues era poquito lo que le hacía falta y se lo acompletamos pero ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca vale ahorita no pensamos que era mentira pero si se fue a meter en la en la farmacia bueno se fue directo a la farmacia de la esquina no vino a decir que se acompletó no vino a contar su dinero lo estamos calando pues porque hay mucha gente que vino a pedir y nada más a causar la lástima y al final es mentira pero si la neta si se fue a comprar y la neta me da la lástima si o no? una buena acción y si te miraba pues el señor así se miraba bien vestido de buen porte la verdad si solo me falta si nada más era poquito lo que le faltaba para completar pero si se miraba de buen bien vestidito el tío y todo venía con su receta con el nombre de la pastilla y el precio de la farmacia del ahorro cuanto cuesta la neta nada más le queríamos decir contarle si porque se siente se siente uno chido la neta cuando hace acciones buenas y pues ahorita nos tocó a nosotros bueno anteriormente nos ha tocado aunque no lo grabamos pero ahorita no quise grabar la verdad que le tengan el dinero pero me gusta platicarlo platicarlo más que nada que sepa que somos de buen con tu corazón y la neta si pues amigos vamos a seguir esperando esta ya esta muy temprano y les seguimos informando que pasa en el parque de la marimba que mal nos pasa hoy nos vemos amigos vamos amigos pues ya venimos acá otra vez caminando ahorita esta la tía la tía güera con la que compramos el otro día y ahorita les vamos a mostrar como nos preparan disfruten de esta toma vamos me espera me espera hay cola y cola y cola y ahí como estos tiene doritos me da unos tostitos morado o verde que? verde, verde porque el morado pinta a mi se me hace que eres marica si con todo por favor si con todo por favor te voy a dar including baby 1 2 2 3 4 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a comprar? ¡Sí! ¡Tu chicle! ¡Pues cuánto cuesta un chicle! Un peso Tiene mira para una sabrita Adiós Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? No sé, amigos Pero la neta, cuando ya sale uno a la casa Eso es lo que yo quisiera hacer acá Salgo de Diego a crecer acá en YouTube Este... La verdad que Que me gustaría hacer No sé si, bueno, ustedes ya saben Algunos de los que me conocen Uno de mis ídolos es Martito Astorio Porque pues a mí me gusta Entonces si a mí me gusta La gente que critique Pues me vale verga Me gusta por lo que ayuda Me ayuda a los demás Y pues es gracias a nosotros que lo miramos Igual yo espero crecer Esperando que ustedes nos apoyen Pues ayudar Y más que nada Así como salió ahorita Y bueno, gracias a Dios tenemos un trabajo y todo Tenemos salud y podemos dar poco o mucho Pero algo es algo Y espero que sigamos así trabajando y todo Pues vamos a llegar muy lejos Y pues acá, Andreita, ¿qué dices? ¿Está bien así? No, todavía no También a mí era un chayotito Ah, la neta, ahorita me dijeron que era un chayotito Porque vamos a quedar con las ganas, la neta De mostrarles como... La neta la vamos a mostrar Porque la neta está rara, está rara Entonces te lo mostramos Pero vamos a comer primero aquí ¿Con todo? Y comiendo salamente Unos tostitos Esa es pura ensaladita Pero es que trae ensalada, la neta Eso es lo que... Puedo ponerlo como nuevo porque es ensalada No, no es otra cosa No, por otra cosa Es bien alegre, igual, el niñito A ver, pues A ver qué rollo ¿Mande? ¿Un dos? ¿Sí? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? Claro, le quiten limón, sal, mayonesa, ¿qué es de chile? Un chayotito Un chayote, ya Un chayote Con doña güera Mari, marimba ¿También tiene envío a domicilio? Sí, aquí también A ver, a ver, a ver Miren El número Ahí tiene El que guste Ahí está, mira Cállese y tome mi dinero Está El que guste Sí, con doña güera Está doña güera No, ese sí, no Sí, sí Sí, sí Sí, nada más que nos quedamos con las ganas del chayote No lo habíamos probado el chayote con mayonesa ¿No es como de aquí? Sí, de acá, pero no lo habíamos probado así, pues Como lo hace Sí, de acá mal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mien feliz con su... ¡Feliz, feliz! ¡Amigos! ¡Sí, la verdad! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Es una botana! ¡Eres una botana! Bueno amigos, pues no nos hemos dado cuenta que el final del video donde estábamos degustando del... de Chayote ¿Chayote preparado? Así lo vamos a poner porque no sé si se llama, pero así lo vamos a poner se contó el video ya no lo pudimos grabar pero veníamos degustando ahí en el carro ¡Rico! Pero no lo grabó, pero la neta estuvo rico ¡Chido! ¿No? Bueno, a mí me gustó mucho, ¿a ti te gustó más? ¿Totiloco o Chayote? El Chayote La neta estuvo rico, es una botana una botana hay que guste visitarlo, está ahí por Parque de la Marimba al lado del Oxxo del Parque de la Marimba está... está muy chingón está muy rico y esto no me gustó ese estuvo chingón Neta, lo que me pasó hoy por ejemplo cuando llegó el niño o que el señor y así ese nunca me había pasado en un solo día y menos grabando el video y pues es un poco de lo que yo quiero hacer y espero estar con su apoyo más adelante crecer en esto y ayudar mucho bueno, eso es lo que siempre he querido desde el primer video creo que lo dije y ese es mi objetivo que lo voy a lograr y si lo logro pues que chido y si no, al menos lo intenté pero ahí no me voy a quedar con las ganas lo voy a intentar y este... a ella Doña Güera, gracias por hacer descuento bueno, si llega ahí en los ojos de Doña Güera nos hizo un pequeño descuento ahí para que nos alivianáramos no, la verdad, pero sí, estuvo rico estuvo rico y nos vemos para la próxima amigos espero que les haya gustado no se olviden suscribirse otra vez nos vemos para la próxima y... bye bye